No sé si el vídeo se grabó, creo que se había cortado, pero aquí vamos avanzando, vamos avanzando, donde cae puras alfas que no sé para qué serán. Este es el camino por donde están las parcelas, si no me equivoco. Pero hay una gran zanja de alambre en el suelo. Estamos bastante lejos de abajo, ya subí todo el cerro. Y vamos viendo qué encontramos. Acá hay... Ah, pedazos de estos techos de... Vean qué se está deshaciendo ahí. Cuánto tiempo llevar ahí. Vean qué impresionante que había, pero no veo nada. Son las ramas las que suman. Sí. Hay pajaritos, hay pollos. Hay pollos. A ver. Está bien. Ahí pues, ahí parecen palomas, no sé son naves bueno, todas juntas pero allá abajo bien aquí estoy grabando se supondría la tercera parte hay un olor pero muy potente de de, ¿cómo se llama esto? de animal muerto estoy aquí en la puerta del cerro acá hay un cartel que dice Villa Unión propiedad privada ahí sale el rol propiedad privada Villa Unión 14.291 metros cuadrados pero no sé si eso es acá hace un calor de mierda que ya me está molestando está bastante agediendo el ambiente sigo subiendo para ver que más encuentro y eso le iba a decir pues el primer video la primera parte del video no grabó que estaba grabando en verdad no se guardó así que nos estamos quedando con este video y con el otro que es anterior para ir archivando este viaje por el cerro yo estoy bastante lejos de como estaba al comienzo él lo mostraba eso mismo pero súper cerca ahora estamos súper lejos entonces vamos a ir haciendo pequeños videos para que se vea mi viaje por el cerro vamos a ver si podemos cruzar más allá y salir de acá realmente es bueno salir a a pasear y a mirar lo que pueda ver el cerro que podamos encontrar hasta el momento hay pura basura puro escombro verdad mucha mucha basura entonces estoy caminando para ver qué encontramos me parece me parece que esa es la parte a donde quiero llegar pero tengo que cruzar todo esto lo más lógico seguir ahí para el camino pero está cerrado entonces voy a tener que ver por dónde salir vamos a ver por dónde podemos salir porque lo malo es que hay muchas zanjas y hay alambre de púa hay alambre de púa hay alambre de púa entonces igual eso quiere decir que estoy dentro de una propiedad privada o por lo menos del cerro porque pasó por un momento donde no estaba cerrado pero el corriente se está cerrado entonces puede ser que este sea el camino se hacía las parcelas y esa sea la propiedad privada y me parece que sí ya pasan muchos autos por ahí por lo menos aquí se ve todo más limpio más ordenado allá está la vida allá está el monte a esa parte quiero llegar vamos a ver si puedo llegar cómo puedo salir de acá en verdad ciertamente me siento más seguro andando acá adentro que allá afuera me parece que mira ahí están las rejas del monte del lugar donde yo quiero llegar para allá vamos pero tengo que encontrar cómo entrar cómo se puede acceder a ese monte aquí está cerrado el camino tapado mejor dicho con Estamos llegando A lo que imagino que es el santuario Tengo que ver por donde está abierto Los zapatos Esto era un microondas Qué extraño Me asusté No sabía que era Es la parte de un microondas El cuadrado Hay que pasar por acá A ver qué anda Ya me metí Por allá Y ahora voy caminando No sé qué cosa será esto No sé si será Propiedad privada Pero Se supone que esto es como el monte Combustible Hace más calor que la chucha No sé si será No sé si será en qué parte estoy Pero Pero aquí andamos Caminando Avanzando Por el cerro Llegando a este lugar Que dice Que dice recinto privado Ahora ¿Qué será? No tengo idea Pero está la Virgen No sé si se marca Este es el monte No sé si se marca Este es el monte Que en realidad Que en realidad No sé Me parece que son El lugar de las parcelas Entonces Porque viven camiones de agua Entonces Igual estoy como Por dentro No sé Si será como Donde vivo yo La montaña de Maaya Voy a andar Voy a mover La montaña Una montaña Aperto Una montaña Aquí está abierta Pero está cerrada Vamos a ver Ahora, ahora sí que estoy grabando Ahora voy a tener que grabar dos veces lo mismo Aquí tenemos esa vista maravillosa de Villa Alemana Y acá al lado tenemos el Monte Carmelo El santuario del Monte Carmelo Nos demoramos no mucho rato Si igual nos cansamos en caminar Porque igual caminamos alto Pero hemos llegado a Monte Carmelo caminando Qué espectacular Acá tenemos la fenomenal vista de Villa Alemana y Peña Blanca Y acá enfrente al ladito está Monte Carmelo El santuario Hemos caminado un rato No bastante tiempo sino que bastante poco De donde yo estaba Y hemos logrado llegar al santuario Que se encuentra cerrado Pero aún Podemos, o sea, de cierta forma Igual podemos Contemplarlo Y contemplar la Virgen Que da Hacia la ciudad Todo muy bonito Nos vamos a ir yendo Podríamos habernos podido entrar O sea, es posible Poder entrar Porque hay una Ese cercado de Alambre de rejilla Que está Como Para poder Pasarlo Se podría pasar Pero como es un santuario No vamos a A entrar a un lugar Que es privado Y que está cerrado Pero siempre Si ahora Tenemos que ver El camino Para devolvernos Y tengo que Salir de acá Y ver Hacia donde voy Así que vamos a empezar La travesía De vuelta Este era el punto Al que yo quería llegar De llegar aquí Al monte Carmelo Al santuario Donde está la Virgen Y poder respirar Un poquito El aire De acá arriba Hay casas Enfrente Hay gente Así que Vamos a ver Un poquito Y vamos a tratar De buscar un lugar O El camino De vuelta A casa La cajita de conejo Eso quiere decir O sea De libre De conejo De que hay Liebres O conejos salvajes Por acá Y me acuerdo El día Que encontré Afuera En el patio De mi casa A una Liebre Chiquitita Que estaba Muerta Entonces Bueno Aquí Está quemado Es esta Es la que hay Que baja Esta Ven Se siente La brisa De El El viento Este que corre Está espectacular La vista Pero es que Esto es fabuloso Y se Se escucha El viento Genial Yo no soy Como para hacer Video Así Hablado No Me pongo Muy nervioso Pero Es que en estos casos No hay que hablar mucho No hay que hablar mucho Hay que solamente Mirar Escuchar Sentir Tocar Tocar Ir de un lado A otro Por Fantear También Y sentir Sobre todo El gusto Por Caminar Por Viajar Allá Tenemos la Viria Más de cerca Y de frente Más allá De que esté cerca De frente Tenemos una Niñita Una Silla Y Yo creo que hay otro Ojo Más ¿Qué hace? ¿Qué hace Es de bebé? Es de bebé Es de bebé Porque tiene Aparte de que tiene Los angelitos Ahí Tiene A Jesús Tiene A este Romano De las causas Urgentes Que es El esperito Tiene Un peluche Uno bonito Pero Acá afuera Tiene Una silla Una silla De Para Niñitos Para Niñitos Tiene La Virgen El El o El 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 es de 94 Me parecía que dice Juan Guillero, de sus amigos, de sus amigos, Juan Guillero, Arrabos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos geminando, bajando el cerro. Bueno, estamos en la cumbre y ahí está todo hacia abajo, la ciudad que está ahí atrás. Lamentablemente, como bueno, en altas partes hay basura, hay latas de cerveza, botellas de cerveza, botellas de bebida, mucho plástico y mucho vidrio. Y además aquí hay basura y hay cartón y madera. La situación es muy alegre ver en toda esta sociedad que la gente deja, que la gente va agotando, porque va agotando todos los desperdicios. Este es el barrio donde encuentro. No encuentro nada mejor que venir aquí al cerro. Y aunque sea a la cima del cerro, toda esa basura, bolsas plásticas, cañerías de plástico, botellas de vidrio, botellas de vidrio, mucha moriría. Entonces, después pensemos por qué, tenemos que pensar que por qué se hacen los, se generan los incendios. Entonces, no le echemos tampoco la culpa a los que piden hacer incendios solamente. Sino también que veamos que somos muy sucios, somos muy cochinos como personas. Aquí vamos, viendo ya, hacia abajo. Entonces, vamos a continuar caminando un poquito más. Bueno, bastante más. Y tratar de llegar. Oh, pero maravilloso. Esto es como para una foto. Atrás. Mira, la montaña. Muy preciosa. Es súper bacán. Es súper tranquilo aquí arriba. worker. . Hasta vérte y voluntad está acá arriba. Y ver los edificios desde arriba y hacia abajo. Ahora me voy a pasar en esa varilla que está ahí. Estamos bajando el bosque. He visto mucha basura, escombros, bolsas. También he visto muchos escombros de caza, muchos cementos. Unas placas de cemento grandes también. No hay nada importante que he visto en la última. Aparte de la Virgen, que estaba toda ya mojada ya. La pobre. Sacar comida por el agua. Por la lluvia. Y eso es para los cruzados que formaban una cruz. Pero ahora estamos llegando abajo. Donde hay casas. Donde ya empezó. ¿Ves? Lo que son las calles. Estamos volviendo a la normalidad parece ya. Nos falta poco para llegar. Aquí al fin mis patas. Dejan de pisar la tierra. Y van a empezar a pisar. Una calle. Ya aquí. Hemos llegado ya a la ciudad. Nos vamos a ir de vuelta a la casa. A descansar. Acá estamos a los pies de Monte Carmelo. Abajo. Porque yo había bajado. Y bueno, lógicamente me di cuenta. Que abajo está la entrada abierta. Un traje que está por allá. Y... Que... Que... Yo igual fui a la punta del cerro. O sea, literalmente... Fui al santuario arriba. Arriba de la punta del cerro. No. Pero ahora estoy mirando acá. Y ahí. Esto y eso. Aquí está. Aquí está. A ver... Ahí está. A ver... Los mensajes que he dado aquí son para la humanidad. Virgen María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, Reina de la Paz y Patrona del Cielo. Acabamos el segundo en Chile, el 5 de abril del año 87. Aquí llegamos a verla. ¡Ay, señor!